Hola mis bellos amores, les cuento, compré un arbolito de jade hace un mes y, ¿saben qué me ocurrió? Que no estaba totalmente plantado, lo tuve que recuperar todo y ahora está fortificándose un poco, por eso hoy vamos a hablar de este árbol. Hola a todos, mis chiquitos, yo soy la profesora Viviana Tossi y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Hoy, antes de comenzar, sí quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a unirte a nuestra comunidad en YouTube y si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas al canal. Actives la campanita para recibir notificaciones y, por supuesto, no te olvides de darle un me gusta a este video. Si te gusta lo que ves, por supuesto. Quiero que formes parte de esta increíble familia que estamos construyendo día a día aquí en el canal. Es un lugar donde compartimos conocimientos, aprendemos juntos y nos apoyamos mutuamente en nuestro camino de crecimiento personal y profesional. Además, quiero ofrecerte la oportunidad de tener un contacto más directo conmigo a través de mi WhatsApp en Argentina, Buenos Aires, al número 11 40 55 99 55. Estoy aquí para responder tus preguntas, recibir tus comentarios y sugerencias. Que me vendría muy bien que me sugieran qué temas les gustaría que yo aborden. Escríbanmelo abajo en los comentarios porque he estudiado mucho. Una de las cosas que quiero enseñarles, ya muy rápido, porque tengo ganas acá y todo, es empezar a enseñarles a darles un curso de crochet también. Porque hoy se utiliza muchísimo y tiene mucha salida para que los que necesitan ganar algo de dinero. Además, si te interesa profundizar en tus estudios y obtener diplomas o si estás buscando, capaz que algunas clases privadas, algo que vos quieras, ¿no? Te invito a considerar unirte a nuestra membresía, con tu apoyo podremos seguir adelante y ofrecerte contenido de calidad y recursos adicionales para tu aprendizaje. Hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante, el árbol de jade. He investigado a fondo sobre este tema y estoy emocionada. No solamente cuando estudié palantas, flores botánicas y todo eso, sino investigué mucho más allá. Y compartir contigo todo lo que he aprendido. Así que prepárate para sumergirte en un mundo mágico de conocimiento y descubrimiento de este magnífico árbol de apoyo. Gracias por estar aquí y por tu apoyo continuo. Juntos podemos hacer cosas grandes. El árbol de jade es una planta suculenta, perteneciente a la especie de crasura ovata, originaria de Sudáfrica y Mozambique. Aunque su nombre sugiere una conexión con el jade, un mineral altamente valorado en la cultura china, por su asociación con la longevidad y la prosperidad, el árbol de jade no está directamente relacionado con el jade. Sin embargo, se le atribuyen varios significados simbólicos, incluida la vida eterna y la buena suerte. En diversas culturas tradicionales, longevidad y prosperidad en la cultura china, el jade se considera un símbolo de vida eterna, sabiduría, armonía, prosperidad. Aunque el árbol de jade no está hecho de jade, la piedra, comparte su nombre y se asocia con los mismos atributos. Se cree tener un árbol de jade en el hogar puede atraer energías positivas y fortuna. Y así es. Así como promover la longevidad y la estabilidad, resistencia y debilidad. El árbol de jade es una planta resistente y fácil de cuidar, capaz de sobrevivir en una variedad de condiciones ambientales. Esta resistencia se interpreta simbólicamente como una representación de la vida eterna y la capacidad de superar los desafíos y las adversidades. Pero no compren. Como compré yo que vi un árbol precioso con muchas hojas, pero que no tenía raíz. Y se le empezaron a caer todas las hojas. Recién ahora, recién ahora lo estoy recomponiendo. Con mis manos mágicas, con las plantas. La renovación y crecimiento del árbol de jade es conocido por su capacidad para crecer, para desarrollarse. Es re lindo el árbol de jade. Conocido también con el tiempo y especialmente se le proporcionan las condiciones adecuadas de cuidado. Esta cualidad se interpreta como un símbolo de renovación, crecimiento personal y evolución espiritual. Lo que refuerza la asociación con la vida eterna y la continuidad. En resumen, aunque el árbol de jade no esté directamente relacionado con el jade, con la piedra, en términos de composición misimeral, comparte su nombre. El árbol de jade tiene muchas cualidades. Prosperidad y abundancia es conocido por su asociación con la prosperidad, la abundancia, en varias culturas y tradiciones espirituales. Acá hay una explicación que les voy a dar más detallada, de cómo se considera que el árbol de jade atrae la prosperidad y la abundancia. Primero, energía positiva. El árbol de jade emite una energía positiva que ayuda a traer la prosperidad. Se puede tener dentro de la casa, ¿eh? Ir a buena suerte, fortuna. Tener un árbol de jade en el hogar o en un lugar de trabajo se considera una forma de infundir el espacio con esta energía positiva. Cuando un ambiente propicio para la intención de la manifestación de la prosperidad en todas sus formas. El símbolo de crecimiento y desarrollo. El árbol de jade es símbolo de crecimiento y desarrollo continuo debido a su capacidad para prosperar y florecer con el cuidado adecuado. Esta cualidad se interpreta simbólicamente como un recordatorio de que la prosperidad y la abundancia también son procesos continuos que requieren dedicación y atención constante. También atrae oportunidades. Tiene la capacidad de atraer las oportunidades y circunstancias favorables para conducirte a la prosperidad material y espiritual. También se considera un imán para la buena suerte, el éxito, los negocios, las finanzas y otros aspectos de la vida. La estimulación de la abundancia al árbol de jade se asocia con eso de la abundancia en todas sus formas incluyendo riqueza material, salud, amor, felicidad, su energía vibrante y vital se cree que infunde al espacio con una sensación de plenitud y satisfacción lo que facilita la manifestación de la abundancia en la vida de quienes la poseen. Además, es una planta de protección y purificación. El escudo espiritual se cree que tener un árbol de jade en el hogar actúa como un escudo espiritual protegiendo al espacio y a quienes lo evitan de energías negativas y eso es verdad y de malas vibraciones. Se cree que la presencia del árbol de jade crea una barrera de energía positiva y se exipa a cualquier influencia negativa que pueda estar presente en el entorno. La limpieza de energía del árbol de jade se asocia con propiedades purificadoras que ayudan a limpiar y revitalizar la energía del espacio, del lugar donde vos vivís, donde vos estás. Cualquier energía negativa presente en el entorno se la chupa permitiendo así una sensación de armonía y equilibrio. También trae claridad mental. O sea, tener un árbol de estos en tu casa se considera beneficioso para promover la claridad mental, la paz interior. Tiene una energía calmante, estabilizadora, ayuda a calmar la mente y aclarar los pensamientos, lo que permite tomar decisiones más conscientes y estar en más sintonía con uno mismo. Protección contra el estrés también y la ansiedad. El árbol de jade tiene propiedades relajantes, ayudan a aliviar el estrés, la ansiedad. Su presencia en el hogar se asocia con una sensación de calma, de serenidad, lo que permite ayudar a crear un ambiente más tranquilo y pacífico, que favorezca el bienestar mental. También tenemos que el árbol de jade es un crecimiento espiritual por la metáfora de crecimiento continuo. Es un desarrollo personal en su capacidad de prosperar, tiene fomento de la introspección, fomenta una conexión más profunda. Es un símbolo de resistencia y de perseverancia. Trae equilibrio y armonía. Ahora les voy a hablar de la longevidad y la vitalidad que trae este arbolito de jade. Bueno, primero, la resistencia y la dualidad del árbol de jade es conocido por su resistencia y durabilidad. Es una planta suculenta que puede sobrevivir en variedad de condiciones. No requiere cuidados intensivos. Esta resistencia se interpreta simbólicamente como signo de longevidad, ya que la planta puede perdurar y prosperar durante muchos años con el cuidado adecuado. Poco riego, chicos. La creación de un ambiente saludable es muy beneficioso para promover ese ambiente saludable, vibrante. Esta planta te ayuda a mejorar la calidad del aire, a absorber toxinas, liberar oxígeno y contribuye a la salud y a la bienestar de quienes habitan en el espacio. También es un símbolo de renovación y crecimiento. Es algo, como decir así, que prospera y floreciendo a lo largo de los años en condiciones cambiantes y adversas. Y que te da más vida también. Aunque no esté relacionado con el mineral de jade, el jade comparte su nombre y también tiene muchas propiedades. El árbol de judea o de jade es una especie conocida científicamente como Cercis sicuastrum, también llamada árbol del amor o árbol de judas. Su historia tiene varias legendas y simbolismos asociados, especialmente relacionados con la religión y la mitología, origen religioso. Una de las leyendas más conocidas sobre el árbol de jade es que fue el árbol del que Judas Iscariotis se habría ahorcado después de traicionar a Jesús. Según la tradición, el árbol estaba tan afligido para haber sido utilizado en la tradición que sus flores, que original eran blancas, se volvieron de color rosado oscuro o púrpura. Otro relato sugiere que fue bajo un árbol de jade donde Jesús maldijo a un árbol de higo por no tener frutos, lo que llevó a que el árbol muriera instantáneamente. Este evento simboliza importancia de la fe y la productividad espiritual. La importancia cultural, el árbol de judea, ha sido venerado por varias culturas a lo largo de la historia. En Grecia, por ejemplo, se le consideraba un símbolo de renacimiento y amor. Los romanos lo utilizaron como ornamento en los jardines y como símbolo de la vida eterna. En la cualidad, el árbol de judea se valora por su belleza ornamental, sus flores rosadas y su follaje verde oscuro. Lo convierten en una adicción llamativa a jardines y parques, propiedades y usos. Además de su valor ornamental, el árbol tiene algunos usos prácticos. Su madera, aunque no muy dudadera, se ha utilizado históricamente en carpintería, porque crecen, ¿eh?, para ser objetos decorativos. Algunas partes del árbol también se han utilizado en la medicina tradicional. El árbol de judea como símbolo de vida. Es una planta hermosa, que la tuvieron todas las culturas, todas las tradiciones. Es una energía calmante, atrae prosperidad, es purificadora, atrae longevidad. Los cuidados son muy pocos, es fácil de cuidar, es saludable y próspera. Pueden colocarla cerca de una ventana soleante. Necesita una luz brillante, pero no directa, más bien indirectamente. Una temperatura que ocide entre los 15 y los 24 grados todo el año. Se utiliza un suelo bien drenado, igual que las suculentas o factus. Se mezcla tierra para macetas con arena gruesa. Exceso de humedad puede provocar la pudrición de las raíces. O sea, el árbol de jade es una suculenta que almacena agua en sus hojas y tallos. Por lo que es resistente a la sequía. Se riega solo cuando la capa superior del suelo está seca, seca, seca al tacto. Evita regarla para que no se te pudieran las raíces, ¿no? La frecuencia en general, aproximadamente cada una o dos semanas. No requiere fertilización frecuente. Puedes fertilizarlo con un fertilizante balanceado para suculentas, diluido en agua. Yo le pongo como piedritas, dejo que entre bastante aire, una tierra bastante aglomerada. Para que haga un buen alterito abajo en la maceta para que drene muy, pero muy bien cuando le pongo agua. Es muy fácil de cuidar y bueno, espero que esto les haya gustado. Miren a mí lo que me vendieron. Pero ven acá yo las hojitas, es la única planta que se puede plantar otra vez de hojitas. Están generando ya raíces y de cada una de estas hojitas de este arbolito que me lo vendieron, 100 raíces, que se le cayeron todas las hojas. Las tengo más en mi jardín, yo puse estas en las macetas hace rato que las tengo acá, casi un mes. Que fueron de las primeras hojas que se cayeron, después se cayeron tantas. La de ya enterré y vi que no era un corte nada más y que no tenía ninguna raíz. ¿Cómo nos iba a ir a empezar? Ahora ya están gorditas, otra vez están lindas. Pero se habían quedado todas agugaditas, pobrecitas. Bueno, mis amores, espero que comenten y comenten y comenten y que más les gustaría saber de todos estos temas. Muchas gracias, mis amores.